Hoy en Andrea Bienvenida a Yanet, adelante por favor Tuvo un hijo con su amante Un hombre que ella jura no sabía que era casado Tú no sabías que Michelle Tenía pareja No me dijo que era solo Pero hoy el amante estará acá para desmentirla Y asegura que el padre es el esposo ¿Qué ingresé de una vez Michelle? ¿Tú crees que el niño es tu hijo? Sí, dos ¿Ya sabía que tenías tu mujer? Cuando yo la conocí no me preguntó nada Eso no te hace menos mentiroso tampoco Hola Judith, ella es la esposa de Michelle ¿Por qué tengo que venir yo a defenderte? Tú sabías que estaba en una relación con mi hija Que tú también tenías tu marido Que ingrese Alexis por favor Un par de infieles van a arreglar los dos ¿Has pedido decir que el bebé era tuyo? Sí ¿Qué sientes por el niño? Lo amo Más que de repente es el padre siempre lo voy a querer Te amo mucho chiquito La verdad de esta historia está aquí Y lo que demuestra el análisis del laboratorio No puedo seguir aquí Andrea Hoy a las 8 y 45 de la noche en ATV ¡Gracias! ¡Gracias!